El tiempo está como estos días, atrás solo hay una diferencia, hoy empiezan las lluvias por el Cantábrico, llegarán incluso a Castilla la Vieja y a León. En Baleares va a seguir lloviendo, hoy otra vez toca llover fuerte en Baleares, o sea que precaución y ya de Madrid para abajo pues todo despejado, cielos claros y temperaturas pues relativamente altas. Ahora tenemos 14 grados en Madrid, camino de 27, máxima 30 en Granada y la mínima 6 en Sol. Bien, y vamos ahora ya con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo al gran asunto de estos días, asunto inesperado, asunto que en el fondo es natural, porque en España entró en crisis el régimen democrático nacido de la reinstauración de la monarquía por Franco y que consiguió una transición a la democracia sin un solo muerto, sin heridos, sin represalias, con amnistía, probablemente demasiada amnistía, no a los de la guerra civil, claro, que estaban prácticamente todos amnistiados, sino hasta los etarras, etcétera, pero aquello salió muy bien, aquello salió bien, había un plan claro, todavía hoy no se conoce bien y hay que historiar esos años, dentro de unos meses se cumplirán, nada, en junio del 7, el año que viene se cumplen los 40 años de las primeras elecciones realmente democráticas que hubo en España, ni un incidente, ni un altercado, ya digo, ni un muerto, fue realmente pues una forma de salir, no de la dictadura, que era más bien dicta blanda, sino de la guerra civil, del clima de guerra civil, pero el problema es que hubo un día, el 11 de marzo de 2004, en el que cuatro trenes de cercanías de Madrid fueron volados, todavía no sabemos por qué, murieron 200 personas, hubo más de 2.000 heridos y mutilados, y el Partido Socialista, con Zapatero a la cabeza, que llevaba ya, no podía ganar las elecciones al PP de Aznar de ninguna manera, llevaba año y medio en las calles, violento, violento, sin llegar al crimen, pero violento, continuamente, o sea, cuando no era por el chapapote, era por la guerra, y cuando no era por la paz, y en todo caso siempre violento, los que no podían ganar en las urnas, querían ganar por la violencia en la calle, y a la cabeza estaba Rodríguez Zapatero, que empezó reformista, y de pronto se convirtió en revolucionario. Y cuando llegó al poder, gracias a la masacre, a la manipulación de la masacre, que después se ha impedido que se investigue, no sabemos quién fue el autor de la masacre, no sabemos quién la ideó, quién la pagó, quién la realizó, hay sólo un tío condenado en la cárcel por poner mochilas que no las pudo poner, porque dicen que las puso en cuatro vagones a la vez, entonces era Jesucristo asesino, y Jesucristo, pobrecito, murió en la cruz. Es decir, pero al llegar inmediatamente al gobierno, Zapatero reabrió la guerra civil. Es decir, el Partido Socialista, que había gobernado más años que nadie, que todavía ahora ha gobernado en estos 40 años de democracia, más años que nadie, de pronto rompió con las instituciones, rompió con el turno pacífico de gobierno, y con la ley de la memoria histórica, que es la de la desmemoria, que es la venganza histórica, pues quiso ganar la guerra civil, que había perdido, después de provocarla, 70 años antes. Ese día salió, nació otro PSOE, mejor dicho, ese día se manifestó uno de los dos PSOE que siempre ha existido. El PSOE siempre ha tenido dos almas, digamos, o dos estructuras, dos tendencias, dos bandos si se quiere, pero son tendencias, tendencias profundas. Una, la reformista, típicamente socialdemócrata, la que tiene el Partido Laborista, la que tiene el Partido Socialdemócrata alemán o austríaco, o el Partido Socialista francés, el viejo es fío, que son, normalmente son partidos reformistas, que tienden, en general, a más gasto público, más derechos sociales, que normalmente arruinan al país, luego viene la derecha, arregla la economía, las arcas, luego viene la izquierda, gasta lo que ahorra la derecha, y así sucesivamente. Y ese ha sido el funcionamiento bastante, por qué espero hay que decir, de las democracias occidentales, con dos grandes partidos, o dos grandes bloques, si se quiere, porque a veces eran asociaciones electorales, de centro-derecha y de centro-izquierda, que se turnaban pacíficamente en el poder, sin recurrir a la guerra civil, a las checas, a la violencia, es decir, sin volver a la guerra civil, o ir a Cuba, a Venezuela, a las FARC, es decir, a lo que quiere, a lo que quiere quién, a lo que quiere otra parte del PSOE. El PSOE, que a final del 33, en la guerra en la República, pierde las elecciones. El Partido Socialista, que había ganado, bueno, había desertado el rey, se hicieron con una mayoría en las cortes, que había un follón, era una barahonda de partidos, los que llegaron al gobierno, el hegemónico era el Partido Socialista, y perdió las elecciones, las perdió nítidamente, ante el Partido Radical de la RUX y la ACEDA, la Conferencia de la Confederación Española de Derechas Autónomas de Gil Robles. Y ante esa derrota electoral, que era una derrota electoral, luego vienen los gobiernos, se desgastan, llega el momento de la oposición, el PSOE se rompió. Una parte, la de Vesteiro, se mantuvo leal a la República, y otra parte, la de Largo Caballero, decidir por el camino de la revolución y la guerra civil. Se alzó contra la República en el 34, 2.000 muertos en toda España, no fue Asturias, fue en toda España, y además arrastró a la Esquerra Republicana a un golpe también separatista en Cataluña. Y ahora que plantean hacer un monumento al soldado republicano, el soldado que salvó la República del golpe de Estado del PSOE del Largo Caballero, pues se llamaba Francisco Franco Bahamonde, que fue al que llamaron, a las tropas de África, al que llamó el gobierno de la República, para frenar lo que era una rebelión criminal. Hubo 200 asesinados en Oviedo, 200 personas, sobre todo, como ya se vio en la guerra civil, por ir a misa y cosas así. Bien, ese PSOE, ese PSOE guerra civilista, que se enfrentaba a otro PSOE, al PSOE reformista, al de Vesteiro, se mantuvo y prosperó en el 36, en la guerra civil. Porque el 36, el julio, se desata la guerra civil cuando los escoltas de uno de los dirigentes del PSOE, D'Alecio Prieto, el impulsor del golpe contra la República, en el 34, por el que pidió perdón a España, antes de morir en México, y ahí están sus documentos, me arrepiento y pido perdón a todos los españoles, por haber protagonizado el golpe del 34, etc. No es que él lo reconociera, es que él lo reconoció y pidió perdón. Pero la verdad que se había llevado, había robado el tesoro del Vita, con lo que vivió muy bien Don Inda, en México, hasta el final de sus días. Pero lo reconoció y pidió perdón. Y escribió Salvador de Madariaga, un liberal, hizo la izquierda, perdió hasta el último adarme de legitimidad para protestar por el golpe del 36. Porque el 34 lo intentó, por perder las elecciones. En el 36, lo que empezó Largo Caballero y lo anunció es la guerra civil. Vamos a la guerra civil desde el gobierno. Y el asesinato de Gil Robles, por la escolta del socialista Indalecio Prieto, fue la provocación para que saltaran los militares, como saltaron, efectivamente, e ir a una guerra civil, que en principio, por eso salió tan horondo Indalecio Prieto, a presumir, pensaban que tenían ganada. Vesteiro, el dirigente del PSOE reformista, en un libro publicado antes de julio del 36, que se llama Anticaballero, escrito por su, digamos, su speechwriter, que dicen ahora, y el hombre que le hacía los discursos, este hilo era un profesor de filosofía, pero un tío pesado. Su libro, marxismo y antimarxismo, todavía lo tengo aquí en el estómago, es un plomazo monumental. Y eso que es Freddy, pero era muy pesado. Pero era un tío decente. Y entonces, en ese libro Anticaballero dice, Largo, Largo Caballero, nos lleva a la guerra civil, lo cual, desde el punto de vista nacional, es criminal. Pero es que, además, no tenemos ninguna seguridad de ganarla. ¿Por qué pensar que vamos a ganar una guerra civil? Una guerra civil, se sabe cómo empieza, pero no cuándo termina. Eso está escrito antes de julio del 36. Y está escrito por un PSOE reformista contra el PSOE revolucionario. Fue inútil la mayoría con las juventudes socialistas de Santiago Carrillo, que ya se habían hecho comunistas, que ya estaban a las órdenes de Stalin, como brazo armado, como matarices, para cuellos, pues se fueron a la guerra civil. Y la perdieron. ¿Y cómo acabó la guerra civil? Con un golpe militar en Madrid del PSOE reformista contra el PSOE stalinista. Contra el PSOE que se había pasado a la Unión Soviética. Vesteiro, el general Rojo, con la división de la anarquista Cipriano Mera, sacaron los tanques a la calle para obligar a Negrín a terminar la guerra civil. Porque Negrín quería que esto durase, que es lo que le convenía a Stalin, mientras forjaba el pacto germano-soviético que firmó muy poco después. A Stalin le convenía que siguieran muriendo españoles en una guerra que tenían ganado los nacionales, a pesar de que al principio la tenían perdida. ¿Por qué? Porque tenían un jefe, tenían una idea y estaban contra la pared. Y la derecha que había dejado que se quemaran las iglesias sin mover un dedo, ya cuando fueron a matarlos, pues mataron también. Esa es la guerra civil. Es una guerra dentro del PSOE que al final se convirtió en guerra civil de toda España que empezó y terminó como una guerra civil del PSOE. Y repito, terminó cuando el PSOE reformista con el general rojo republicano, vesteiro como cabeza y la división anarquista de Cipriano, mira, porque es que los estalinistas mataban por la espalda a los anarquistas. Es que los mataban en el frente. Pues claro, ya hasta ahí podíamos llegar. Y llegaron y se rebelaron y se acabó. Luego Franco, claro, había habido tantas atrocidades antes y durante la guerra, tantas checas, los crímenes, la masacre de paracuellos, etcétera. Bueno, a lo mejor no hubiera sido posible digamos una política más benigna. En todo caso, Franco no lo hizo porque las guerras civiles son guerras civiles. Aquella fue una guerra estúpida, salvaje, pero una guerra nacida de la imposibilidad del PSOE de entenderse consigo mismo. Si el PSOE hubiera sido un partido reformista no hubiera habido guerra civil. Y si el PSOE hubiera sido un partido revolucionario probablemente tampoco porque no lo hubieran votado. El Partido Comunista no tenía ninguna fuerza. La fuerza en la extrema izquierda la tenía la CNT y la FAI que votaba a veces y otras veces no, etcétera. ¿Qué es lo que vimos ayer? Vimos la reproducción de siempre. El Partido Socialista sigue teniendo dos caras que en la democracia han sido los gobiernos de Felipe González y de Rodríguez Zapatero. Una parte reformista que cuando pierde las elecciones se retira a la oposición y deja gobernar. Al otro y otra parte que no. Que quiera la guerra, el follón, a unirse con los separatistas, con los comunistas, con los que quieren la destrucción de España y la guerra civil. Porque alguien puede dudar de que Bildu, la Esquerra Republicana, el partido de Puyol y Podemos quieren la destrucción de España y la guerra civil. No. No. Y hay un tipo, o sea, Pedro Nono, que después de haber defendido que el Partido Socialista, aliado con Ciudadanos, tenía derecho a formar gobierno, cosa que impidió Podemos. Ahora resulta que quiere formar gobierno con los que impidieron el gobierno del PSOE. ¿Por qué? Porque quiere seguir él y porque ahora, igual que el imbécil, siniestro, estúpido, criminal de Largo Caballero, que había sido ministro, secretario de Estado de Trabajo con la dictadura de Primo de Rivera, tres o cuatro años después se convirtió en el Lenín español. Dice, vamos a ver, tú estabas colaborando con la dictadura, pero ¿qué vienes ahora de Bolchevique? Pues de Bolchevique. ¿Por qué? Porque le convenía por afán de poder y porque había una estructura del PSOE que no aceptaba una derrota, que es un problema de la izquierda. No de toda la izquierda, hay que decirlo. Pero lo que estamos ahora viendo en el PSOE es que hay dos, dos izquierdas en España, la del PSOE y la de Podemos, o PSOE y PSOE. Ayer lo que se vio clarísimo es que hay un PSOE y un PSOE. El problema es que el mismo esquizofrénico, porque es esquizofrénico, ha sido el candidato del PSOE para formar gobierno con Ciudadanos y quiere ser el candidato del PSOE para formar gobierno con los comunistas de Podemos y con los separatistas de la izquierda. Claro, eso evidentemente rompe un partido y rompería, vamos, el cielo entero si fuera sólido. Este es el gran problema. Sin entender esto, no se entiende todo lo que está pasando. Si el PSOE no tuviera un problema con la E, si el PSOE no supiera qué hacer con España, pues el PSOE no sabe si es español o anti-español, reformista o revolucionario, es de lo que sea, y de lo que sea no se puede ser. Esto es lo que estalló ayer y esto es lo que va a seguir estallando. Vamos a contárselo, vamos a contárselo, estamos pendientes, claro, de la charlotada monumental de Ferraz. Esto es lo que pasó ayer, pero lo más importante no es lo que pasó ayer, sino lo que viene pasando y lo que de alguna manera, en cuanto encuentras, como pasó con Largo Caballero, un socialista sin escrúpulos, que con tal de estar en el poder es capaz de cualquier cosa, de estar con la derecha y con la izquierda, pero sin respeto nunca a nada, pues pasa, que es que un partido hace crack y se parte, como se partió ayer, por la mitad. Empieza el curso ahorrando con la cuenta 123 del Santander. Te devolvemos el 3% del importe de los recibos del colegio, guardería o universidad, cumpliendo condiciones. Y además, podrás llevarte 300 cromos de la Liga Santander con la cuenta 123 Mini. Consulta condiciones en bancosantander.es. Pedro Sánchez resiste en Ferraz. Anoche abandonaba la sede de los socialistas a las 8 y media de la tarde después de permanecer en su interior todo el día. Su intención es llegar con vida al Comité Federal de mañana y sacar adelante la convocatoria de primarias para el 23 de octubre y el Congreso Extraordinario para el 12 de noviembre. El sector crítico encabezado por Susana Díaz quiere que la militancia vote pasadas las elecciones y pretende celebrar otro Comité Federal paralelo a la misma hora en Ferraz. La presidenta andaluza se ofrecía a reestablecer la fraternidad en el PSOE ante la temeridad de Pedro Sánchez. Yo creo que ha habido exceso de temeridad y de aventurismo. Y eso no es bueno nunca para un partido como el Partido Socialista. Yo no quiero que nadie y esta dirección está empeñada en eso que hable de bandos. En el PSOE no hay bandos ni el PSOE es una banda. El PSOE es un gran partido. Que el PSOE no es patrimonio solo de sus militantes. Es patrimonio de sus militantes y de millones de hombres y mujeres que nos dan su voto que no lo han dado a lo largo de nuestra historia para que hagamos su vida mejor. A coser, a unir, a restablecer la fraternidad entre todos los compañeros en el conjunto del PSOE de España porque eso es lo que ha hecho siempre los socialistas andaluces. Y entonces la niña de la estación adiós señor buen viaje adiós que lo pase bien ya vamos a ver pero usted quiere dirigir el PSOE o no el PSOE está roto que quiere coser coser y bordar mandó a la niña de Susana que es una Verónica Pérez que ayer se destapó como una estrella hay que reconocer que le echó valor le echó valor porque no le dejaron pasar de la puerta siendo la presidenta del PSOE de Sevilla que no podía entrar a cerrar y aún dicen que están en la legalidad sí como la República del 36 está en la legalidad pero la Verónica ni corta ni perezosa es como Soraya un poquito más mona sobre todo si adelgace y se arregla mejor pero tiene más valor y le echa una cara esta no va por la espalda todo lo cobardona que es la niña de la estación la niña de la estafeta se echó adelante con 200 periodistas bueno una fiera un poco más la dejan sola y se come Pedro Sánchez los dos metros de Pedro Sánchez la incertidumbre es total a esta hora ya que antes de que todo esto suceda los críticos a Sánchez pretenden que se convoque la Comisión Federal de Ética y de Garantías donde tienen mayoría pero solo puede convocar su presidenta Isabel Cela ex consejera vasca afín a Pachi López y por tanto a Sánchez si a primera hora de la tarde no lo han hecho los tres miembros críticos de la comisión presentarán un escrito Verónica Pérez presidenta del Comité Federal no obtenía respuesta tras dos horas en la recepción de Ferraz pues mire en este momento la única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del Comité Federal que les guste o no a algunos soy yo porque me eligieron mis compañeros y mis compañeras en el Comité Federal y mire usted la sesión o la convocatoria que ha hecho hasta ayer Ejecutiva Federal no tiene ninguna validez bueno y es verdad bien y entonces ¿qué es lo que se plantea ahora? bueno pues esto es lo que sabemos ahora la verdad es que Libertad Digital está haciendo un seguimiento minucioso incluyendo y eso lo veremos después y sobre todo en la tertulia ¿qué efectos tiene esto? porque España está sin gobierno y está sin gobierno en este momento porque el PSOE dijo no, no porque Pedro dijo no, no y hay 170 diputados pidiendo una investidura bueno ¿y qué dicen entonces los unos y los otros? según les cuenta Libertad Digital la mayoría del sector pedrista reunido ayer en Ferraz abogó por alcanzar una solución consensuada que rebaje la tensión la crisis se está trasladando a las federaciones y Antonio Hernando trabaja para que la ruptura no se traslade al Congreso el jefe del grupo parlamentario es junto a Pachi López y Oscar López el que más duda en las últimas horas también se han pronunciado históricos del partido como José Bono o José María Barreda en Twitter Jordi Sevilla dice sentir vergüenza ajena y añade que está orgulloso de seguir trabajando con Sánchez Borrell en su turné por los medios de comunicación también defiende a su secretario general escuchamos a Bono y a Barreda a cerrarse al cargo ya digo ni es inteligente ni es generoso ni es decoroso y es un espectáculo deplorable se invalida como secretario general de todo el partido socialista quien habla de bandos quien está en contra de la mitad del partido o la mitad del partido está en contra suya anda que Sevilla y Borrell se están luciendo esto es lo que llama Pachi López presidente lamentable que ha tenido el PSOE y que ha arruinado al partido socialista en el país vasco Pachi nadie que es nadie y aspira a no ser nada diciendo que por cultura del partido él votará lo que sea vamos a ver los diputados en el congreso en España y en todas partes son dueños son libres son dueños de su escaño o sea no es el partido un partido entonces es una secta la gente tiene que ser libre y hay un compromiso con los electores y un compromiso con la nación y la constitución ellos han votado defender la constitución fundamentada en la nación española es eso lo que defiende Francine Armengol lo que defiende el agogo de Llobregat que defiende el PSOE hombre Borrell yo sé que defiende defiende el sillón de Abengoa los chollos de estar en el poder o en la oposición cerca del poder pero no hay que decir sobre la cultura de partido quiere decir la homertá de la mafia pero ayer como siempre Leana Pedro de Etena la niña de la estación se quedó con el pañolito diciendo adiós Verónica dale fuerte fuerte Verónica y que Verónica llegó como Diego Puerta que se quitaba la chaquetilla porque era muy pequeñín pero por grande que fuera el toro para poder llegar al Morrillos en chaleco bum saltaba sobre el toro que caía fulminado pues bueno era Diego Puerta pues está igual Verónica se echó para adelante y si le dejan a Pedro Sánchez lo estoquea pero lo que necesita el PSOE es a Florito con sus bueyes para devolverlo al Corral vamos el PSOE a este tío que repito no olvidemos ha intentado ser presidente de un gobierno de centro izquierda con Ciudadanos se lo ha impedido Podemos y ahora quiere pactar con Podemos y los separatistas a ver si puede ser el Chávez de Chamberí no mejor ver Pepito y este es el problema del PSOE que es que no sabe lo que quiere salvo mandar en fin luego les contaremos luego les contaremos lo que está pasando en Madrid porque a todo esto Sánchez nos deja el regalo de todos los ayuntamientos de España llenos de cacas en las aceras y de porquería en las instituciones porque Madrid por ejemplo ganó las elecciones de sobra Esperanza Aguirre y sin embargo nos puso el cacómetro de Carmela a funcionar ayer salió Pitita diciendo no somos peones de ninguna estrategia no sois alfilas tú eres una alfila no eres una coa ser una peona una señorita como a ser peón reina tal vez no sois mintundis que ha colocado Pedro no no es inútil por sectarismo ya veremos a ver cómo está el tráfico en la capital y en el resto de España Rubén Fernández buenos días pues en estos momentos hay problemas en Madrid en la Avenida de La Paz en M30 en la calle 30 desde Príncipe Pío también el nudo de Manoteras en la calle de San Bernardo y en Francisco de Sales sepamos cómo se circula por el resto de España es DGT Israel Martínez buenos días buenos días hay complicaciones bien continuemos con Silvia Rivero y Rubén Fernández contando lo que pasa en este pandemonium en este lío monumental llamado España ayer Cocomocho consiguió el apoyo de los antisistemas de los amigos de la ETA y de las FARC y de Caracas y de La Habana en fin de lo peor de lo peor de lo peor del mundo Satía con el pelo cortado hacha y a partir de ahí Cocomocho empieza su agenda internacional cualquiera que intentara un golpe de estado en cualquier país occidental estaría en la cárcel bueno pues hoy Cocomocho será recibido por el que debería meterlo en la cárcel que es Rajoy y que sin embargo sigue desde hace cuatro años con el dinero de todos los españoles pagando el golpe de estado de Cataluña ayer Inés Arrimadas le dio una panadera monumental aunque últimamente desde que se ha casado la bella Inés está suaviter in forma fortiter in re es decir para los que no saben latín pues mano de hierro en guante de seda pero con tanta seda que Cocomocho como es ruralita no nota el guantazo le dio pero bien ahora Cocomocho está libre enredando por ahí con buena fuente con su fregón Avileda y hoy se encuentra con Mariano pues seguro que le pide dinero y Mariano nos lo quita y se lo da Mariano Rajoy coincide en Oporto con Carlas Puigdemont después de que anunciase la celebración del referéndum de independencia para 2017 el presidente catalán ha superado la cuestión de confianza con los votos de la CUP que sin embargo se niega a confirmar si apoyarán sus presupuestos los constitucionalistas niegan que vaya a haber consulta escuchamos a Ana Gabriel de la CUP a la jefa de la oposición Inés Arrimadas de Ciudadanos y al popular Albiol en el radio que aquí decimos que votar esta confianza que hoy votaremos no les da a ustedes carta blanca para poder hacer una presión política que pretenda hacer a ninguno votar unos presupuestos en los que no creemos aunque no creo el referéndum es eso que ustedes sacan del cajón lo vuelven a meter lo vuelven a sacar y parece la historia interminable yo creo que más que un referéndum se podría llamar de un neveréndum lo que sí que le puedo garantizar es que en Cataluña mientras gobierna el Partido Popular no habrá ningún referéndum ilegal para separar Cataluña del resto de España pero Xavi si ya lo ha habido pero como que nunca habrá un referéndum ilegal si ya lo ha habido que ya lo ha habido hace dos años es que es que se les olvida la cosa que ya lo ha habido que ya ha hecho más un neveréndum como dice muy bien estuvo brillante la verdad es que la idea es simpática lo del neveréndum es que es never 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 pero todos los años cas 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 o sea pero que ya lo ha habido y ahí está Cocomocho el golpista con el que debería detenerlo en Oporto pues se pasarán de copa seguro hombre yo recuerdo una vez que estaban Campechano y Fidel Castro en Oporto y agarraron una pero bien bien pero vamos a lo fundamental lo que está pasando en aquí en el PSOE al final además se ha partido también por el norte y el sur mejor dicho por el este y el sur porque los que están con el separatismo y el comunismo son los catalanistas los que han dejado de ser PSOE el PSC el PSPV la Barmengol que ya ni se presenta con las siglas del PSOE etc y los que aguantan con el PSOE son los del sur Andalucía Extremadura y Castilla-La Mancha Madrid como lo disolvió con una gestora dice que es ilegal la gestora y que hiciste tú en Madrid para echar a Tomás Gómez una gestora que hizo Oscar López para echar a a como se llama Villarrubí se llama el de que estaba que hiciste pues una gestora y en Ávila que hiciste pues otra gestora o sea la gestora es ilegal cuando le toca a él pero cuando él hace la gestora es legalísima pero ayer ayer se produjo la clave el debate entre el PSOE Andaluz y Podemos porque en el fondo lo que tiene que elegir el PSOE es o es un partido del sur corrupto hasta las cejas aunque menos que Puyol con quien quiere pactar Sánchez o bien es Podemos es decir corrupto hasta las cejas totalitario hasta las trancas y por supuesto que nos lleva a una guerra civil esta es la gran cuestión y se vio con absoluta claridad aparte de la niña de Susana que es como Soraya pero valiente la Verónica pues llegó la Chicuelina la Chicuelina de Pradas que es que es igual que Arenas es igual que Arenas repite las cosas repite las cosas y hasta tripite las cosas tripite las cosas tripite las cosas debe darlo Sevilla tras la intervención de Susana Díaz desde Sevilla haciendo una llamada a restablecer la fraternidad en el partido Antonio Pradas tomaba la palabra para denunciar la podemización de parte del Partido Socialista el PSOE andaluz alertaba del riesgo que corre el partido si asume el discurso de Podemos y que curioso que gran parte de la base de esos insultos que estamos recibiendo en las redes sociales tienen como base precisamente esos dos argumentos que han comprado muchos compañeros radicalizados y han comprado algunos compañeros con mucha tranquilidad y defienden un derecho a decidir frente a los órganos representativos del partido o contra que es peor y han comprado también que hay una parte del partido que son sus dirigentes que forman parte casi de una casa y lógicamente eso no lo podemos admitir bien por supuesto no es noticia que ante el silencio que impuso el PP a hablar a Margallo que boda sin la Tijuana o sea el gallo Margallo tiene que cacarear justo cuando no toca hay pocas cosas más insoportables que cuando uno coge el sueño ha ido a un pueblo tranquilo tal en el campo y tal y a eso de las dos y media de la mañana te pongo un gallo en son y te des o sea agarrarías al gallo y ahí es pepitoria de gallo pero es que cuando lo vuelves a coger otra vez el mismo gallo Margallo naturalmente es que a las cuatro y cuarenta y cinco de la mañana empieza a gallo maldito tal es el Margallo no se puede callar ni debajo del agua vamos lo meter bajo el agua hace glu glu lo sacas y hace es que no puede es que es superior a sus fuerzas pero el momento genial ayer fue el de Pitita maestre naturalmente padecemos la basura o sea es la caca los caca ayuntamientos que padecemos de Podemos es por culpa de Sánchez el que ha roto ha partido por la mitad el PSOE bueno pues ayer salió Pitita diciendo que los ayuntamientos no tienen nada que ver con pactos políticos hombre no que si no fuera por un pacto con el PSOE estarías tú llevándote el cobre ahora está está cada día más pija Maruenda le va a pedir la mano cualquier momento en el partido popular mantienen el silencio impuesto por el presidente Rajoy solo roto en las últimas horas por Mar Gallo el ministro de Exteriores dice que estamos en una situación de auténtica emergencia nacional desde Podemos opinan que la crisis socialista tiene su origen en el movimiento 15M y también en la oferta lanzada por Iglesias al PSOE Rita Maestre la portavoz del Ayuntamiento Madrid se ha pronunciado sobre los acuerdos de gobierno con los socialistas rotos en los últimos días no los ayuntamientos no forman parte de ninguna partida de ajedrez en la que seamos peones nuestro trabajo nuestra línea política y nuestra alianza con el Partido Socialista en Madrid es firme se encuentra en muy buen estado y en esa línea vamos a seguir trabajando vamos a ver Pitita si tú en cualquier sitio estarías en la cárcel para saltar una capilla desnuda semi desnuda torsi expuesta o sea amenazando de muerte a curia a los feligreses que ha sido condenada que dijiste que dimitiría si te condenaban te condenaban y ahí sigues presumiendo tiene un movimiento de cuello hace hace un así o sea vamos pero vamos Pitita cálmate que no hay elecciones y cuando seas candidata porque es lo que quieres ser la candidata al ayuntamiento de Podemos te vas a dar una castaña pero que castañazo te vas a dar pero así es Pitita no somos feones somos alfiles bueno no no exagero cuando digo que el gran problema del PSOE es la E el separatismo ayer salieron los del PSC que es que son separatistas claro por eso están en la ruina el PSC se vuelca con Pedro Sánchez y es junto con Baleares la federación más activa con el actual secretario general el PSC de Terraza ha fletado varios autobuses para que los afiliados se manifiesten en Ferraz este sábado tanto IZ como su rival interna Nuria Parlón defienden a Sánchez y piden primarias el actual primer secretario del PSC defiende ahora que el PSOE encabece un gobierno apoyándose en los independentistas más del 75% más del 75% quiere un cambio en la presidencia del gobierno y la pregunta es si las fuerzas que a usted la apoyan serán capaces de favorecer este cambio sin condicionar la investidura a la celebración de un referéndum sobre la independencia yo no les digo que cambien de objetivos políticos ni que abandonen sus reivindicaciones solo les pido que se planteen colaborar con el cambio político en España colaborar en el cambio político en España la OO la OO vota vota mi pelota la OO de Llobrea dice yo no pido que cambie lo que pido es que engañen o sea yo no quiero que dejen de ser separatistas que hagan un pacto con nosotros para no ser separatistas no no yo quiero que sigan siendo separatistas pero disimulen disimulen ustedes nos votan a nosotros y luego ya les arreglaremos lo suyo si esto se rompe que más total este es IZ este es el PSC la parlón es peor es la misma basura y este es el problema del PSOE tú no puedes ser del PSOE y del PSC tú no puedes ser unionista y separatista constitucional y anticonstitucional nacional y antinacional democrático y antidemocrático y el PSOE sí cree que puede jugar a todo pues juegas a todo hasta que al final crack que es lo que acaba de pasar en fin nos vamos a la prensa económica con la Caixa es la mañana es radio CaixaBank patrocina este espacio Manuel Llamas buenos días ¿qué tal? muy buenos días de vez en cuando el Banco de España se despierta y nos recuerda que dos y dos son cuatro y no tres como quisiera el gobierno lo que pasa es que dice obviedades y algunos se sorprenden de que diga obviedades el Banco de España alertó ayer de que vamos a incumplir un año más el objetivo de déficit no solo eso no solo lo vamos a incumplir este año prevé que el déficit finalmente se sitúe a cierre de ejercicio en el 4,9% tres décimas más que el último objetivo acordado con Bruselas digo el último porque como siempre andamos a revisar los objetivos pero no se lo vamos a incumplir este año también dice que vamos a incumplir el año siguiente calcula un déficit del 3,6% e incluso en el año también 2018 en definitiva no se va a cumplir el déficit de ninguna de las maneras lo que pasa que Luis María Linde el gobernador del Banco de España pues yo a veces me compadezco de él porque parece que es un predicador en el desierto nadie se dedica a decir obviedades pero nadie le escucha ya pasó y era más solvente con Jaime Caruana que dijo esto va a estallar esto es una burbuja esto va a estallar esto va a estallar esto va a estallar y estalló pero bueno nadie le hace caso el punto bueno quizás es que sí ha revisado al alza la previsión de crecimiento calcula que este año vamos a crecer al 3,2% con lo cual se confirma que la economía pese a la ausencia de gobierno sigue yendo bien bueno el problema es que como recuerda el economista lo que ya venimos contando hace dos días aquí la subida del impuesto de sociedades pues todo lo que mejora la economía se lo lleva el gobierno no hay hay un dicho que dice que no hay nada más permanente que una medida temporal exacto sobre todo en España ya decía Prieto el criminal Prieto ya decía en España siempre siempre pero siempre lo provisional es definitivo pues por esta línea va la información del economista que ha hablado con las patronales y los empresarios dicen que efectivamente esta medida de modificación del impuesto de sociedades que se ha aprobar hoy en el consejo de ministros en teoría está ideada para que sea solo este año y el que viene todo apunta que no va a ser así ¿te acuerdas cuando iba a ser solo un año la subida de impuestos? pues ya llevamos unos cuantos pues exactamente bueno vamos a los deportes porque como estábamos muy contentos con la liga y esto estaba tomando así un enorme impulso y ya nos íbamos animando pues lleva el parón de la mafia de la UEFA y de la mafia de la FIFA que ponen las selecciones a jugar tú miras por qué y ahora la lista de Lopetegui ni que fuera la lista de Schindler o sea pero es una cosa yo es que de verdad o sea por mucho menos ha ido gente a la cárcel en países civilizados o sea la gente está entretenida con la liga se olvida de la crisis que no hay gobierno el PSOE se van a matar etcétera y el único entretenimiento por ejemplo que podrían ir juntos Sánchez y Rubalcaba a ver al Real Madrid no pueden ir porque no hay liga te digo es que esto atenta contra la paz vamos a ver lo que nos cuenta David Vinuesa de qué lista hace ahora Lopetegui cuando algo te gusta de verdad lo que quieres es protegerlo por eso en CaixaBank con tus seguros y un sistema de seguridad encontrarás la mejor manera de hacerlo y además hasta el 31 de octubre podrás conseguir hasta tres meses gratis infórmate en CaixaBank.es CaixaBank Estás escuchando Es Radio Nunca sabrás qué podría pasar si te quedas en tu asiento sin hacer más debes saber que la vida es hacer que no existe la casualidad Al destino hay que perseguirlo este viernes llega el Big Friday de Euromillones con un bote de 130 millones no hay nada más grande ¿Quieres ser un profesional de éxito en el mundo financiero? ¿Trabajar en las principales multinacionales o bancas de inversión y bolsa? Si eres recién graduado en ADE Económicas o Derecho consíguelo con el Máster en Asesoramiento Financiero y Patrimonial de ISDE y Libertad Digital con un 98% de colocación de sus alumnos Infórmate en el 91-126-51-80 en la web www.isdemasters.com o en el correo masters arroba isdemasters.com Profesor Martín Vázquez ¿Por qué es tan difícil seguir una dieta adelgazante? Según los últimos estudios el 80% de las personas abandonan su dieta principalmente por culpa de la ansiedad que suele acompañarles al no poder comer todo lo que les gustaría especialmente los dulces Entonces las nuevas Gumiline de Laboratorios Acta Pharma ¿Nos ayudarían a vencer esta ansiedad y conseguir nuestro objetivo? Por supuesto Gumiline son las primeras Gumiline formuladas con ingredientes que te ayudan a adelgazar y como es en forma de Gumiline con Gumiline conseguirás vencer esta ansiedad todo ello por supuesto con la calidad de un producto farmacéutico Ya lo saben esta primavera toca romper las reglas con Gumiline las Gumiline las Gumiline adelgazantes de Laboratorios Acta Pharma ¿Saleimos a cenar? ¿Y qué celebramos? Que ninguno ha hecho la compra ¿Pizzería? Japón es mejor ¡A lo loco! Con la hipoteca fija BBVA podrás pensar más en tu vida y menos en tu hipoteca al pagar cada mes la misma cuota por tu casa desde 1,70% Team 251 TAE Consulta condiciones en BBVA.es o en nuestras oficinas Patatas fritas ¿Pero no tienes el colesterol alto? Me has pillado El excesivo nivel de colesterol en sangre es una seria amenaza a tu salud Por eso Divecol Forte con levadura de arroz rojo fermentado te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre Divecol Forte de venta en herbolarios para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es Es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos David Vinuesa Buenos días Hola Federico ¿Qué tal? Muy buenos días Bueno, creo que tenéis Cholita Nueva Sí, ha sido padre el Cholo Simeone Bueno, bendito sea Dios ¿Y cómo se va a llamar la criatura? Pues todavía no lo sabemos pero lo que estaba claro es que estaba Grada Norte Grada Sur No, no creo A ver si trae un título debajo del brazo ¿No? Que es lo que quiere el Cholo Simeone Algunos ha tenido ya Es que no acabáis de aceptar los atléticos que sois un equipo importante haciéndoos los pobres siempre pobre el Bayern de Múnich Sí, la verdad es que le han dado muchos palos a Carlo Ancelotti y llevaba 8 victorias en 8 partidos pierde contra el Atlético de Madrid y ya algunos hablan del nuevo Guardiola de que Guardiola jugaba mejor Bueno, ya sabes que al final antes decían Ancelotti iba a ser todavía mejor que Guardiola en fin Eso le pasó con el Real Madrid y luego llegó la final de Lisboa y todo el mundo Ancelotti es un gran gestor y al final cambia según Canelo Un Canelo un gestor de vestuarios desde la segunda temporada de Mourinho el Madrid no tiene entrenador tiene gestor de egos Zidane es gestor de egos pero no existe no hay equipo para que son jugadores muy buenos pero en fin bueno o sea que enhorabuena pues a la familia Atlética que ahora ya tiene una más una aficionada una más sí, efectivamente bien y lista Lopetegui sí, lista de Lopetegui ya a las 12 tenemos dos partidos importantes uno ante Italia y otro ante Albania el que más llama la atención por supuesto es ante el conjunto italiano porque además es de clasificación es oficina ahí es donde nos jugamos realmente a la clasificación con Italia sí, sí, sí porque el otro partido contra el Echstein la verdad es que no era un partido ni que llamara la atención ni que fuese demasiado decisivo porque se daba por hecho que se iba a ganar pero ante Italia bueno, teniendo en cuenta que fueron los que nos eliminaron en la última Eurocopa pues bueno hay algo de vendetta es verdad que en la final de la anterior les metimos cuatro sí, bueno es mejor siempre ganar en las finales y luego perder en las semifinales pero bueno es que España ya estaba de caída libre y además con Maos de Manteiga al frente pues claro era necesario bueno y no hay ayer ¿qué pasó en la Europa League? bueno ayer jugada surrealista con el Athletic Club de Bilbao marca Iñaki Williams el colegiado da el gol después pita penalti y después pita fuera de juego todo en la misma jugada todo absolutamente al final ganó 1-0 bueno pues nada al fin y el árbitro no fue colgado ni entró en la cárcel y además es que acertó era fuera de juego previo entonces tardó en línea yo creo que se desentendió de la jugada en línea cobardeando en tablas sí, sí y luego al final cuando le preguntaron yo creo que dijo bueno tú pita fuera de juego y luego lo miramos en la repetición a ver si es o no pero bueno el Villarreal empató a uno en Bucarest ante el Esteagua y el Celta sí ganaba 2-0 al Panathinaikos así que bueno sensaciones un poco bueno positivas 2 de 3 al final son buenos resultados bueno vamos a ver ¿qué tenemos en Movistar? pues hoy es viernes hoy es noche de estrenos a las 10 de la noche tras recaudar más de 1870 millones de dólares en todo el mundo se estrena Star Wars el despertar de la fuerza en Movistar estrenos JJ Abrams dirige este taquillazo nominado a 5 Oscar en el que regresa Leia, Han Solo Luke Skywalker Chewaka y como no la música de John Williams que ya estamos escuchando recuerda Star Wars el despertar de la fuerza hoy a las 10 de la noche y Movistar estrenos porque tus emociones eligen cine bueno recuerden también que estamos en el 125 y que quedan todavía 11 días para la ampliación de capital si son accionistas o no accionistas todavía pueden ir a la ampliación de capital de Libertad Digital es barato es a 25 euros la acción todas las condiciones y lo que quieran preguntar lo encuentran poniendo simplemente un correo accionistas arroba libertaddigital punto com accionistas arroba libertaddigital punto com es verdad que el dinero está asustado ayer Telefónica suspendió la salida a bolsa de Telsius porque la gente hasta que no haya gobierno no se atreve a invertir pero nosotros vamos a estar aquí haya o no haya gobierno nosotros sobreviviremos a la crisis del PSOE del PP saldrá Mariano vendrá Feijó saldrá y otros estornudos y nosotros seguiremos aquí somos una inversión segura accionistas arroba libertaddigital punto com ES ES RADIO TELFONICA 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 TELFONICA